Hola a todos, Nintelikers, servenidos un día más en Interleaks. Hoy os traemos un vídeo en exclusiva de los posibles anuncios que obtendremos en los de Game Awards 2022, que serán esta misma noche. Tenéis un enlace para activar el recordatorio en la cajita de comentarios, ir a activarlo, y hoy vamos a ver qué anuncios podría haber en este evento y cuál podría ser ese anuncio que Nintendo tendría preparada para la gala de este año. Sin más, como siempre, os invitamos a dejar un likeazo, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita para estar al día de toda la industria de videojuegos. Y sin más, ¡vamos a comenzar! Bueno, vamos a empezar, ¿no?, por dar varios datos, porque seguramente muchos que habéis entrado a este vídeo no lo sabéis. Que sepáis que este evento será esta noche, hora española, a la una y media. Empezará el pre-show y a las dos de la mañana empezará el evento. Aquí en Interleaks estaremos a partir de las doce y media hablando un poco sobre lo que creemos que van a anunciar, un poquito comentaremos lo de este vídeo, entre otras cositas de que hará el futuro de Nintendo, como siempre hacemos. Y bueno, hay más noticias sobre los de Game Awards, ya que han confirmado el número de anuncios que habrá dentro de este videojue... Habrá dentro de este evento. Y es que será una ceremonia más breve, según lo que ha dicho el Doritos. Ha comentado que ha escuchado el feedback, ¿no?, de la comunidad. Y que esta vez, pues, que lo intentará hacer un poquito más breve. Seguramente dure una hora, una hora y veinte minutos. Antes duraban dos horas. Y tendrá un total de cincuenta anuncios y World Premiers. Una cosa a tener en cuenta, ¿vale?, y que mucha gente se está confundiendo. No va a haber cincuenta anuncios de juegos y cincuenta anuncios de World Premiers. No, 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 no. Va a haber cincuenta anuncios de juegos y de World Premiers. O sea, en general, no sabemos cuántas World Premiers va a haber, no sabemos cuántos juegos que hayan sido anunciados van a tener un gameplay. Así que yo os digo que de primeras, iros con calma, porque ya sabéis cómo es el Doritos, que juega mucho con las palabras. Y a lo mejor los GOTY no son... Al menos, por lo que parece, este año pinta a que va a ser menos fuerte que en otras ocasiones. Sobre todo porque Microsoft y Play se están guardando cositas, porque no quieren que la CMA les ponga el ojo encima con el tema de Activision. Así que, tomároslo con calma. De aquí nos vamos a ir a algo que yo creo que está básicamente confirmado y ya se confirmó hace un par de más. Y es que os aseguro que podemos esperar un anuncio de Carlos el Topo que gira o también conocido como Crash Bandicoot, ¿no? Sabéis que llevamos ya un par de años que la saga está reviviendo. Hemos tenido hace poco Crash Bandicoot 4, ha llegado también a Nintendo Switch. Así que, seguramente vayamos a tener este Battle Royale. Os comentamos en un vídeo anterior, el Koopa League, si mal no recuerdo. Así que, ya os digo que Crash, el Topo que gira, va a ser seguramente uno de esos anuncios que vayamos a tener en este evento. Que no me parece poco, ¿eh? No sé vosotros qué opináis, pero a mí, oye, que este Crash Bandicoot siempre se agradece. Tenemos que irnos con un juego bastante importante a nivel de la industria de videojuegos. Así que mucha gente lo considera uno de los mejores indies de los últimos años. Y es que tenemos que hablar de Stramely Oak Games, ¿vale? Muchos, seguramente, no suene de nada. Y os diré que es la desarrolladora de Celeste, ¿vale? Es la desarrolladora de Celeste, el juego de plataformas. Este que yo creo que a todos nos ha encantado por su banda sonora, por su filosofía. Y es que, al parecer, en un GIFT del 30 de noviembre, que era algo que no habíamos visto, hacían referencia al día 8 de diciembre. Básicamente, en América es el día donde se celebran los The Game Awards. Así que se está especulando muy fuerte a que el juego, o la nueva IP en la que está trabajando el estudio, lo cual ya se confirmó en su momento, que estaba trabajando en un nuevo título, llegaría con un nuevo anuncio, una World Premiere, en estos The Game Awards 2022. Sinceramente, tengo muchas ganas de ver que tiene este estudio para ofrecernos, porque sé que son bastante buenos. Y, en serio, si sois fans de Mario, si os gustan las plataformas, echadle un vistazo al Celeste, porque está muy, muy, muy bien. Y aquí nos vamos a ir con Dash Golem, ¿vale? Dash Golem, como bien sabréis algunos, otros no, ahora os voy a comentar. Es un tío que filtra cosas siempre de juegos de terror. Filtró Selen Hill, habla además de una ocasión de Resident Evil 4 antes de que se anunciara, y de otros juegos. Pues dice que hay una IP en desarrollo que lleva 10 años inactiva. No tengo ni idea, lo he estado revisando, de cuál podría ser. Una IP de un juego de terror que tendría un remake en 2023. Habla como una especie de remake, reboot no lo deja muy claro, pero dice que va a tener una especie de remake o reinicio. Así que, ¿cuál podría ser 10 años? Estamos hablando desde 2012, ¿vale? Dead Space, yo pensé Dead Space, pero claro, Dead Space está anunciado, ya, y no creo que necesite más marketing porque hemos visto gameplay. Así que no sé cuál creéis que podría ser esta IP, y yo creo que da para debate los comentarios. Quiero leeros, quiero escuchar vuestras opiniones, porque recordad que es del año 2012, desde que no hemos obtenido un nuevo título de este videojuego. Vamos con más anuncios de lo que viene siendo Logoti, y es que Tyler McBiker, ¿vale? Que muchos seguramente no lo conoceréis, otros sí. Y es un tío que a veces ha comentado cositas, es un insider no muy, muy, muy relevante en la industria, pero sí que a veces suelta pequeñas pinceladas, ¿no?, de información que les llegan. Y ha comentado que Cyberpunk estaría presente en los The Game Awards. Seguramente sea para la expansión. ¿Quién sabe si habrá alguna sorpresa? Yo soy de los que sigue creyendo que Cyberpunk puede llegar nativo a Nintendo Switch, así os lo digo, porque yo he corrido Cyberpunk en mi PC, cuando tenía una 1060 de 3 de Uber Ram, que era un PC pocho, muy pocho, y os estoy hablando de las primeras ediciones de Cyberpunk, las que estaban petadísimas. Entonces yo creo que perfectamente Cyberpunk podría obtener un port nativo, así os lo digo, igual que el de Witcher a Nintendo Switch. Obviamente quitándole el tema del ray tracing, quitándole, pues, cositas, ¿no? Pero yo creo que si no sale para esta, para la sucesora, 100% vamos a tener Cyberpunk 2077, con la expansión que, bueno, está anunciada y que sale el año que viene, que es Phantom Liberty, que al parecer va, ¿no?, de que Estados Unidos viene a conseguir democracia, o eso es lo que enseña en el tráiler. Entramos otra vez en el campo de la especulación, y es que Capcom ha estado citando a los usuarios para que vayan a los The Game Awards, y es que mucha gente cree que esto tendría que ver con Street Fighter, con el nuevo Street Fighter 6, porque hace un par de horas han abierto las candidaturas para entrar en las betas cerradas, ¿vale?, para varios usuarios, así que hay muchas posibilidades de que obtengamos un nuevo tráiler por parte de Capcom, de este Street Fighter, los fans de los juegos de lucha, pues, sin duda alguna, estáis de enhorabuena, eso no cabe duda. Y antes de seguir, se me olvidaba el más importante, Kojima, Kojumbo, Kojimba, como lo queráis llamar, el hombre que fuma muchos porros. Este hombre lleva desde la Tokyo Game Show, dando alusión a un juego con tres opciones, al menos las que ha revelado por ahora, al principio era quién, luego era para qué, y después fue dónde, y ahora hay otro más, que es el para qué, ¿no?, el que acaban de sacar en el Twitter oficial de Kojima, entonces se está hablando de que a lo mejor podríamos tener algo como Dead Stranding, Dead Stranding 2, un nuevo juego, no se sabe exactamente qué, pero seguramente tendría algún tipo de confesión con su amigo Eldoritos para darle esta Wall Premiere. No me sorprendería para nada, de hecho se está hablando de que Kojima estaría interesado en hacer un ecosistema de videojuegos, y esto sería algo muy distinto a lo que solemos ver, ¿no?, porque normalmente los ecosistemas son de dispositivos, pues la idea sería que el mundo de varios videojuegos se modificara entre ellos, es decir, que si tú haces algo en el Dead Stranding 1, pase en el Dead Stranding 2, y en el Dead Stranding 2 si hacen algo, también pase en el 1, y que sea como todo interconectado, y ahí es donde entraría la importancia del cloud, ya que también Android tendría acceso a ciertas opciones, y es eso, depende de la edición y el dispositivo, los cambios que generes en este mundo podrían ser distintos. Es algo interesante de lo que has estado hablando, y creo que sin duda merece ser mencionado porque este hombre quiere hacer una fumada, que flipas. Pero bueno, para ahora esto es todo lo que hemos podido rescatar, ya os digo, de los posibles anuncios, ¿no?, de empresas que no son Nintendo, porque ahora vamos a entrar en ello, ¿vale?, pero antes de deciros que de Play y Xbox no esperéis mucho porque queremos intentar controlar esas expectativas con estas empresas por el hecho de que PlayStation y Xbox están metidos en un tema de juzgados, ya, bueno, aún no, pero van a estarlo con el tema de la compra de Activision, de hecho, Xbox ha dicho hace poco que está preparado para ir a los juzgados para intentar argumentar el por qué es válida la compra de Activision Blizzard, así que según lo que has estado hablando Microsoft y Sony se atendrían de hacer grandes anuncios durante los próximos meses para que esto no afecte a la evaluación de la CMA, ¿vale?, del organismo regulador de antimonopolio de Inglaterra, así que teneros en cuenta, se está comentando que va a haber algo de un DLC y cosas del estilo y si os soy sincero, una persona a mí de cierta confianza, ¿vale?, me ha comentado y esto no es por bajar expectativas, que los GOTY van a ser una fiesta de DLCs, eso es lo que me han comentado, me han comentado que ya no solo por parte de Nintendo, sino que también por parte de muchas otras empresas vamos a obtener una de DLCs que prepárense, prepárense, oye, yo no lo veo mal si los DLCs valen la pena, yo sinceramente no sé vosotros, pero a mí me parece bien, sobre todo, pues yo que sé, el DLC de Cyberpunk, si sale, pues por alguna razón, algún DLC para Shinoblade o de Mario Carlos Dudo, o quién sabe, ¿no?, que podríamos obtener de Horizon, como se estaba hablando, de Google World, ya veremos, ya os digo, pero por ahora pinta a eso, lo que me han comentado que va a ser una fiesta de DLCs, y no vamos a ir con Nintendo, Nintendito, gente, Zelda, ¿dónde está Zelda? la gente habla de Zelda en los GOTY, han sido registrado, Zelda, Trace of the Kingdom, en el sistema de clasificación de videojuegos de Corea, esto significa que el juego está terminado, que el marketing está a punto de empezar, ¿qué está pasando?, ¿va a haber un trailer? pues sinceramente, yo os voy a ser totalmente sincero, bastante transparente, yo no, yo no tendría fe, o sea, yo no tendría fe, yo no vería eso con buenos ojos, pues de hecho esperaría más un DLC de Xenoblade, el DLC 2, sinceramente, porque al final Nintendo siempre suele llevar pues eso, DLCs a los GOTY, llevó los de Celebrate Wild en su día, llevó los de Smash, y bueno, no hay Mario Kart, la película de Mario, ahora vamos a entrar en ella porque han tuiteado algo interesante, ¿no? Pero la película de Mario a mí también se me hace como muy raro para que haya un trailer nuevo, a lo mejor sí, a lo mejor tiene publicidad de la película de Mario, que no lo veo mal, que a lo mejor Nintendo haya pagado para meter algún trailer, ¿no? Dentro de lo que viene siendo los Teen Awards, yo no lo vería muy loco, ¿no? Que en medio de, en vez de ser un anuncio como tal, salgan spots en medio del evento, yo, sinceramente, me lo creo y lo veo capaz, ¿no? Pero sigo apostando porque algo nuevo, ¿no? Va a ser ese anuncio del DLC de Xenoblade Chronicles 3, a lo mejor es un poco fe mía, un poco fe ciega, pero es lo que yo creo y es lo que creo que va a pasar en este evento, ya que Nintendo constantemente ha anunciado DLCs, es cierto que Tears of the Kingdom está nominado al juego más anticipado, pero no lo veo y si tenemos que basarnos en los premios, os recuerdo que Xenoblade Chronicles 3 está nominado al Gothic, que madre mía, cómo nos vamos a gozar esas bandas sonoras en, orquestadas, ¿no? en el escenario. Pero bueno, ya para ir comentando lo último, la gente está volviendo a especular con el tema de Mario, ¿no? Mario la película, lo cual yo de primeras no lo vería muy loco, de hecho lo comenté como primera opción antes de cambiar mi opinión a que iba a estar Xenoblade, y es que básicamente la cuenta de Twitter de los The Game Awards ha comentado que están emocionados por anunciar que KenganmKane se unirá a nosotros en los The Game Awards, transmitiendo, la transmisión en vivo de los, de los Goti, básicamente, y han puesto una imagen de Toad y creo que este tío por lo que he estado mirando es quien le va a poner la voz a Toad en la película, ¿vale? Así que tiene pinta que a lo mejor podría hacer, es que es eso, como tal podría ser simplemente una intervención de que da un premio como tal, que se han dado casos, quiero decir, ha ido el puto Vin Diesel a dar premios, no puede ir este hombre. Entonces, mmm, yo esperaría más algo de Xenoblade más que de la película de Mario, porque de la película de Mario lo tenemos muy reciente, quiero decir, ha sido hace dos semanas, como quien dice, ¿no? El, el anuncio y tampoco es cuestión de saturar, aún quedan meses para el anuncio y si bien estamos en época de marketing, hay que tomárselo con calma, gente, además, si me tengo un anuncio de, de la, de esta, de Mario en medio del streaming voy a tener que quitarlo porque es que, si no, nos banean, igual que pasó en el anterior directo, pero bueno, ahora quiero leer a vosotros, gente, ¿qué opináis? ¿Qué creéis? ¿Qué? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Qué creéis que se va a anunciar? ¿Creéis que Zelda va a estar? Yo soy pesimista, yo soy pesimista, yo no creo que Zelda vaya a estar, yo creo que lo vamos a ver en enero o febrero y tengo unas ganas de ver un gameplay bestiales, muy bestiales, aunque me gustaría mucho ver de nuevo a ella o Numa, muchos lo recordaréis, ¿no? con la espada maestra sacándola en medio de la ceremonia, fue algo yo creo que muy bonito para todos y yo creo que va a ser algo, ¿no? que nos gustaría volver a vivir, pero no va a pasar, no va a pasar por desgracia, esperemos que a lo mejor para el año que viene, para los gotis, si les da por anunciar un expansion pack, que yo creo que también no va a tener TLCS, el Tears of the Kingdom y me parece cojonudo, seguramente a lo mejor pues lo volvamos a tener allí y nada, eso, que sepáis que yo creo que Zelda no va a estar, fans de Shinoblade, tener calma porque yo creo que se va a anunciar y aún así vamos a ver, porque a lo mejor acaba siendo la película de Mario, así que un poquito más, ahora os quiero leer a vosotros, recordad dejarle cazos, suscribiros si no estáis, activar la campanita para estar el día de toda la industria y mejor, recordad seguirnos en nuestras redes sociales, unirnos como miembro, muchísimas gracias a todos los que os estáis uniendo como miembros últimamente, nos ayudáis un chingo solo por dos dólares o dos euros, creo que eran, nos podéis ayudar muchísimo si tenéis el Google Rewards, os podéis incluso suscribir gratis y nada, os mando un muy fuerte abrazo con olor a otaku después de volver de mis pequeñas vacaciones y nos vemos mañana con más, bueno, nos vemos esta noche con los gotis, bye bye. Hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo, nos vemos en el siguiente vídeo. Oye bro, ya que estás, pues me dejas ahí tu like, tu comentario y suscríbete, suscríbete ya, que quieres que sea Nintendo League, y suscríbete. Y suscríbete. Y suscríbete, y suscríbete. Y suscríbete.